Gracias por acompañarme en un nuevo video a quien regala siempre amor El día de hoy aprenderemos el paso a paso de esta hermosa cajita de graduación Que podemos personalizar para sorprender a esa persona especial Podemos realizar este detalle para regalar a nuestro novio o a nuestra mejor amiga Les muestro el paso a paso de esta increíble cajita para regalar En esta ocasión yo la personalicé para motivo de graduación Pero recuerden que ustedes pueden decorarla a su gusto Empecemos Necesitaremos una pieza en cartón gris de 27 x 44 cm En el lado más ancho vamos a medir 12 cm Hacemos las marcas y unimos con una línea Estas medidas las realizamos en el lado más ancho de 44 cm Recuerden medimos 12 cm en uno de los extremos Y en el otro extremo hacemos exactamente lo mismo También medimos 12 cm Una vez realizadas estas marcas con ayuda de nuestra regla y tijeras Marcamos el doblez de estas dos líneas Y así es como nos quedaría nuestra base principal hasta el momento Esta sería la base de nuestra cajita Vamos a forrar esta parte de aquí con la decoración que nosotros queramos Para ello tomamos el papel con el que vamos a decorar Y recortamos unos centímetros más grandes de cada lado Tal como pueden ver que lo estoy realizando Ahora sí aplicamos silicona en toda esta parte para empezar a pegar y decorar con el fondo Como siguiente paso remarcamos otra vez los dobleces de la cajita Para que se nos haga fácil armarla Y empezamos a recortar estos extremos Recortamos todas estas esquinas para seguir forrando toda la base Luego aplicamos silicona en todos los bordes de la base Para seguir pegando el papel que nos sobró De esta misma forma pegamos los dos lados restantes Y así es como nos quedaría la base ya decorada Vamos a dejar de lado esta pieza Y tomaremos otra pieza en cartón de 26 x 18 centímetros Haremos las siguientes marcas Marcamos en cada uno de los extremos a los 3 centímetros Recuerden en cada uno de los lados de esta pieza Marcamos 3 centímetros y unimos con una línea Una vez que hayamos marcado los 3 centímetros en cada uno de los lados Vamos a recortar estos 4 cuadraditos que quedaron en las esquinas Luego con ayuda de nuestra regla y tijeras Marcamos el doblez de cada una de las líneas que hicimos Nuevamente tomamos la base principal que hicimos primero Aquí vamos a pegar una de las pestañitas de esta piecita pequeña que acabamos de realizar Pero primero hacemos estos cortes diagonales en una de las pestañitas horizontales O sea en una de las pestañitas más grandes Aplicamos silicona en esta pestañita horizontal tal como lo estoy haciendo Este paso es súper importante pues ya de esta manera estamos armando la cajita Así que presten muchísima atención Entonces aplicamos silicona y esta pestañita que se dobla aquí La pegamos justo en la parte de en medio de la base principal En la parte inferior Miren como queda muy bien el doblez y la cajita Entonces así es como deberían pegar correctamente esta pieza Marcamos el doblez de estas dos piecitas laterales De estas dos pestañitas laterales Y recortamos así mismos estos cortes diagonales En estas dos pestañitas pequeñas vamos a realizar lo mismo que la anterior Aplicamos silicona para pegar los dos lados que faltan de la cajita Miren como lo hago Es súper fácil solo tenemos que aplicar silicona en esta parte Y pegar el otro lado de la cajita Así mismo en la otra pestañita Así de fácil ya queda armada nuestra cajita Presionen muy bien las pestañitas para que se pegue correctamente Y ya está prácticamente armada nuestra cajita Solo tenemos que agregarles otros detalles que ya les mostraré a continuación Antes de continuar con las otras partes de la cajita Vamos a decorar Necesitaremos dos piezas de 26 centímetros por 11 centímetros y medio Esta decoración la vamos a pegar en estos dos laterales de la cajita en la parte interna Les recomiendo que primero ya decoren y peguen las fotitos y escriban Porque una vez pegada va a ser más difícil la decoración Así que primero decoren tal como yo lo hice Así es como queda la decoración hasta el momento Vamos a continuar con la otra parte de la cajita Necesitaremos una pieza de 27 por 20 centímetros en cartón gris Esta la vamos a forrar tal como hemos hecho con las otras piezas anteriores Así mismo realizamos estos cortes en las esquinas para seguir forrando Esta pieza que terminó con las otras piezas anteriores Cuando terminamos de realizar la pegaremos en la última pestañita que nos quedaba por pegar en la pieza anterior Vamos a aplicar silicona en esta pestañita de aquí para pegar esta piecita ¡Gracias! 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 Y de esta forma ya tenemos listos los cuatro lados de la cajita Miren como quedaría ya nuestra cajita cerrada Vamos a seguir con la decoración en la parte interna Necesitaremos una cartulina del color que prefieran de las siguientes medidas De 26 por 19 centímetros y medio Esta la pegaremos en este lado de aquí Recuerden primero decorar antes de pegarla Para esta parte del fondo de la cajita pegaremos una pieza de 19 centímetros y medio por 11 centímetros y medio Esta la pegaremos como fondo de la cajita en esta parte Seguiremos decorando la parte interna Yo voy a usar este pedazo de espumafón para pegarlo en el centro de la cajita Lo voy a decorar con este papel dorado Ya lo forré y lo pegamos en esta parte Este espumafón lo pegué porque en este lado de aquí voy a hacer unos huequitos para pegar unas fotitos Coloqué unos palillos atrás de cada fotito y las voy a pinchar en el espumafón que pegué Por ese motivo fue que al momento de escribir en la cartulina negra Solo puse feliz graduación y la otra parte la dejé vacía Para que no tapen las letras, las fotitos que coloqué También estas pequeñas decoraciones y globitos que voy a agregar aquí Las puse igualmente en unos palillos de brochetas para seguir clavando en el espumafón Si desean descargar estas piecitas o figuritas que les estoy mostrando Se las dejé en la cajita de descripción para que puedan hacer uso de ellas De cerca les muestro como quedó mi decoración Miren como se ve muy bonito el resultado Vamos a seguir decorando esta parte de la cajita que nos falta Para ello necesitaremos una pieza en cartulina de 19 centímetros y medio por 26 centímetros Y la decoramos y ya queda lista y decorada nuestra cajita por dentro y por fuera Miren como ha quedado Vamos a realizar ahora la tapita de nuestra cajita Para ello necesitaremos una pieza de 30 centímetros y medio por 22 centímetros y medio En cada uno de los lados vamos a medir 5 centímetros Recuerden en cada uno de los extremos de esta pieza Medimos 5 centímetros y unimos con una línea No tienen por donde perderse porque el procedimiento está súper fácil Solo deben medir 5 centímetros en cada uno de los lados y unir estas marcas Así es como queda la pieza ya con las marcas realizadas Como siguiente paso vamos a realizar estos cortes en las esquinas Fíjense muy bien como lo estoy haciendo Son unos cortes mínimos que tenemos que realizar en cada una de las esquinas Luego con ayuda de nuestra regla y tijeras empezamos a marcar el doblez De todas las líneas que tenemos hechas en la cajita Una vez realizados estos cortes en cada una de las esquinas Aplicamos silicona en las cuatro pestañitas que vemos en las esquinas o en los extremos Y pegamos de la siguiente manera la cajita ¡Suscríbete al canal! Seguimos pegando la última pestañita y ya queda lista nuestra tapita Luego verificamos en la cajita para ver si queda correctamente con la tapa Verifiquemos que la cajita cierre correctamente con la tapita que acabamos de realizar Como pueden ver aquí en el video tal como les estoy mostrando todo ha quedado correcto Así que ya procederé a decorar la tapita Solo agregué este lazo de color dorado y ya queda lista Espero que les haya gustado muchísimo esta idea Recuerden escribir en los comentarios a quien le regalarían este detalle No es solo de amistad sino que también pueden realizarlo para otras ocasiones En este caso yo la decoré para graduación pero también pueden personalizarlo de amor O de otra ocasión especial No olviden suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones Gracias 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 Gracias.